Esto era un chamaquito que estaba subido en una mata de mango y va la mamá y le dice Mira muchacho, el diablo, ¿qué tú haces subido en esa mata de mango? Dice el chamaquito, adiós, aquí comiendo pera Dice la mamá, coño, pero es verdad que tú eres loco ¿Cómo diablo tú estás comiendo pera en una mata de mango? Dice, adiós, pero yo tengo mi pera aquí en una fundita